Bienvenido amigos Sabor USA, encantada de tenerlos aquí. Mi nombre es Cukita Arias de Calvo y soy cocinera panameña. Este es un espacio muy mío, muy a mi estilo, lleno de luz, muy rosado, súper acogedor, muy especial. La verdad es que todos los que vienen quedan muy contentos con una comida deliciosa, súper colorida, como en todo a mí me encantan las flores, las flores comestibles, mis platos están llenos de sabores y colores, así que ya saben todos, esta es su casa igual que la mía. Como Panamá es un lugar que acoge a todos los extranjeros y por muchos años tuvimos aquí a los americanos, hay muchas influencias americanas en nuestra comida de navidad. Cuando hablamos de tradiciones tenemos que hablar de que las tradiciones cambian. Las tradiciones del siglo pasado no son las tradiciones de ahora, pero hay cosas que se quedan porque van de familia en familia. Más que todo las tradiciones panameñas son tradiciones de cada familia, pero como les conté aquí hubo tanta influencia americana que hay cosas que no pueden pasar sin que la navidad panameña las adquiera como nuestras. Por supuesto que nuestras navidades tienen tantas cosas lindas, los tamales, el arroz con coco y guandú, pero eso no estaría completo si no tuviéramos un pavo y no hay nada más americano que un pavo. Así que el pavo probablemente es algo que no falta en mi mesa, que es una tradición en mi casa y lo lindo de las tradiciones navideñas es que son cosas que no comemos durante el año o no comemos muy a menudo y guardamos toda esa ilusión de la comida de navidad. ¿Cómo hago mi pavo? Bueno, el pavo cambia la receta. Yo hago mi pavo muy a lo cubano porque mi mamá era cubana, pero tengo que servirlo con un relish de cranberry que más americano no puede ser. Pero son esas mezclas que cada familia va haciendo y es tan importante que uno a sus hijos le cree tradiciones. Entonces el pavo que está adobado con naranja agria y ajo, pero al mismo tiempo lo sirvo con el gravy tradicional americano y el relish de cranberry es como la mezcla perfecta para mi cena. Leyendo también qué podía ser americano que hemos adaptado en Panamá, me di cuenta que el ron ponche, que en Estados Unidos le dicen también es muy americano. Nosotros pensamos que es algo tan panameño como con ron, pero en realidad son tradiciones americanas que han sido adaptadas por nosotros y como digo, Panamá le abre la puerta al mundo entero y las navidades pueden ser muy, muy americanas. Bueno, ya que están aquí, aprovecho para contarles todo lo que nosotros tenemos para Navidad. Cuquita Cuquita se esmera muchísimo porque así como yo quiero mi Navidad perfecta, la quiero para mis clientes. No solo pueden reservar para hacer fiestas, almuerzos o cenas aquí en Cuquita, inclusive desayunos, ya sean familiares o corporativos, para todos podemos ayudarlas. Además del restaurante, nosotros tenemos el servicio de catering, que en realidad es una cosa maravillosa porque tú eres una invitada más en la fiesta. Podemos ir con nuestro servicio de atención, podemos recoger y traernos todo como si en verdad fueran unos invitados. Pero además tenemos el servicio de que ustedes nos traen las bandejas, le arreglamos la comida aquí y luego se las entregamos en su casa. Hay muchas personas que quieren algo más sencillo y para eso tenemos también la comida lista en cajitas para llevar. Todo esto sí hay que hacerlo con tiempo porque ustedes saben que las fiestas implican mucha preparación y necesitamos con tiempo tener sus órdenes igual que las reservas en el restaurante. Además de esto, este año venimos con una innovación lindísima que son estas cajas que cuentan con tres bandejas y de ahí pueden comer hasta 20 personas. Son picadas y es como si fuera una fiesta en tu casa. Llega a tu caja, te la entregan, solo se abre, ya vienen decoradas, lindas, preciosas, se llaman cookie box y dice al lado cocina bonita porque eso es lo que nosotros hacemos. No solo que la cocina sea rica, sino nos esmeramos muchísimo en que la cocina sea bonita, que nuestros platos sean un lujo en la casa de nuestros clientes. Y para despedirme, nada más rico que hacerlo con un buen romponche y desearles a todos una feliz Navidad y un lindísimo año nuevo. Salud. Únete al Club Sabor USA, unidos por los sabores. ¡Adiós!